¡Suscríbete al canal! Quiles y está Quiles, está el descuento Quiles, lo trabaron justito, ¡qué buen cruce! Mirá cómo lo festeja Velázquez, como si fuese un gol, metió puño y todo abajo. Era control y gol cruzado allá abajo, menos para el lateral izquierdo, para Velázquez, puño apretado. Rosco, Rosco, la tira, saca de cabeza valor, otra vez es para Morón la pelota de número 4 Adín, ahí está Rejaldani, se la lleva larga Rejaldani, lo van a meter la cortina que quería, era García, perdón, era Verderame, lo trabó con todo Velázquez, lo más sólido de Brown en este momento es Santiago Velázquez, el pibe número 6, que va y gana, traba, mete con todo. Es el 10 por acá, toca hacia el medio, se viene por acá, Ibáñez de vuelta para Alicio, ¡siempre Alicio! ¡Qué buena pelota cortada! ¡Al piso y con lo justo Velázquez! Providencial, cruce del marcador central, buen cruce de Velázquez en esta que volvemos a ver. Providencial, primero la baja con un poco de fortuna Alicio, la amortigua con la cabeza, después... Levanta las dos manos, no se animó al cambio de lado González, trabó y no hubo falta, terminó cayendo solo Acosta. Quedó tomando aire el 10 del Pitu, después del pique. ¡Y qué linda pelota metieron para que vaya por afuera, Zenato enganchó a Zenato, tocó para Velázquez, Velázquez! Después se fuera para Zenato. Buena sociedad esa, insisto. Velázquez. Está adelantado García, pero no Fernández que va a buscar la pelota, se durmieron todos. No, no, se quedó enganchado Dátola. Fernández, Velázquez, llega, pasa Velázquez, va hasta el fondo en el área Velázquez, continúa Velázquez, la saca hacia atrás, le pega Zenato. Baroni, Velázquez. Presiona Ruso, pelotazo largo para que vaya Álvarez, está habilitado y abuela por el medio el pelapino. Maniobra el rayo, tocó hacia adentro, la perdió y ahora viene San Martín con Acosta, bien Velázquez abajo. Me gustó el partido del 13, interesante Velázquez. Aparte buena altura, buen porte. Formado en Independiente, buena formación para el pique de 22 años. Puede ser central también. Recupera a Veloc. Nuevamente, Macartes pierde allí contra Velázquez. Este es Morales. Granito abierto por derecha, bien por Granito. Cruzó con lo justo Velázquez, después va a correrla. El exombre de Olimpo, entregando para el uruguayo Romero. Allá a la izquierda el balón para Velázquez. Bien por Granito, lo pone a correr a Morales, pero el cruce de Velázquez. Compañeros, esta salida en falso que termina siendo un error Garrafal. Fuerte la pelota ahora, siempre que se venga solito Baraldo, buscando el empate. Muy bien, gana Brown, no está. Y por atrás Santiago, sigue Pomelo, va. Pera mete el centro, linda pelota al segundo palo. Y la manda Velázquez al corner. Entraba Guzmán, entraba Curra. A jugar, a controlar los tiempos, el relojito que tiene la banda en el banco. El que viene a hacer un golazo allá en Santelmo. Se viene ahora, sigue marcando Velázquez. Sólido la marca Velázquez. Va a ir, no lo saca, no hay falta de Velázquez. Excelente lo de Velázquez, excelente. 2-0 gana Alvarado. Plotas de Velázquez. Llegó para Álvarez. Llegó con lo justo Fernández, la tiró hacia adelante para que pase a toda velocidad Velázquez. Llega primero Quínez. Velázquez va al piso. Bien por Velázquez y se la saque desde el arco. Llegan a los aplausos de la platea. Entró la Copito, viene Andrada. Busca línea de fondo, lo marcaba Fernández. La pelota se le perdió a él, eh. Se la saque desde el arco. Uh, el taco de Colasso. Encontró bien Andrada. Viene Andrada, jugó para Colasso. Marcó Velázquez, falta de Colasso que le dejó la pierna. Y lo terminó golpeando al lateral izquierdo. Segundo palo para Vanegas. La pelota se frenó con el viento. Y va saliendo ahora Velázquez. Controla el zurdo. Juega hacia adelante para Senato. La dejó correr y fuego. Salió del fondo Zafarana. Tocó Martínez. La tiene Denin. Otra vez para el colo. Buena marca de Velázquez. Va al piso Velázquez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El pino. Llega tiene el número 9. Otro centro de Velázquez. Se va por el lateral. Lo hace Rodrigo González. Pesilla. Velázquez. Le cae la pelota. Alguido va a darla. Lo piso encontrar a Fernández. No pudo. Pesilla para González. Maneja el Pitu. Piso Barbieri. Devuelve Velázquez. Choca con Ramírez. Y atención que está amonistado. El 9 de Alvarado. Le pide en la tarjeta. 10 minutos y medio. La pone debajo de la suela Bularte. Termina perdiendo el balón. Recupera Velázquez. Viene en el centro. La saca Berra. Le tapar Vieri. Devuelve Velázquez. Bueno, va cambiando el gato. El hombre que va al banco. Se viene Orozco. Engancha a Turro. Le va a pegar. Lo trabaron vino a Brian. La vino a poquina y la pelota. Ahora sí para Henry. Henry con el centro. La saca de cabeza bien parado. Estaba el número 6. Era el jugador Santiago Velázquez. Ahora sí con Luaiza. Luaiza descarga para el Pitu Arnaldo González. Ahí lo encuentran a Santi Velázquez. Abre la pelota Velázquez por el otro sector donde está. Muy enojados los hinchas de Brown. Viene el centro al área. Ha pasado. La alcanzaban a sacar. El que se la llevaba puesta era Santi Velázquez. Valor. El toca atrás para Velázquez. Ni laez. Toda la pudora. El agua de la corte. El agua de la corte. Especial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.